El mes pasado, en marzo del 2024, la Nintendo Switch ha cumplido 7 años desde que salió a la venta y hace tiempo que no hablo de ella en el canal, así que vamos a recordar qué fue lo mejor que pasó en cada uno de sus 7 años. Y es bueno recordar un poco la historia de esta consola porque no creo que le quede mucho tiempo más. Soy Arandana y en este video vamos a ir revisando las cosas más importantes que sucedieron en la vida de la Nintendo Switch año por año, y como les dije son 7 años, así que este video probablemente va a ser el más largo que he hecho hasta ahora. Comencemos por el principio, el día de lanzamiento. Aún recuerdo esa mañana del 3 de marzo del 2017, desperté de un salto para ir corriendo a comprar la que sería mi nueva consola, la que cambiaría el resto de mi vida. No, mentira, yo no tuve la Switch en todo el 2017, recién me la pude comprar a mediados del 2018. En el 2017 todavía estaba estudiando y no tenía plata para comprármela, así que tuve que conformarme con mi hermosa 3DS, que en ese momento solo tenía una, todavía no estaba tan loca, y ese era el único lugar en donde jugaba a juegos de Nintendo. Y a pesar de que la Switch ya había salido, la 3DS aún recibía soporte y juegos. Pero en fin, este video no es sobre la 3DS, así que volvamos al tema de lanzamiento de la Switch, que por más que yo no lo viví en persona, sé perfectamente cómo fue gracias a los videos de Alex CND, que es un YouTuber de Estados Unidos, que literalmente hizo cola afuera de la tienda de Nintendo en Nueva York por 30 días para ser el primero en tener una Switch. Subió un video cada día hasta que la tuvo y el mismísimo Doc Bowser se le entregó. Esa fue mi manera de vivir el lanzamiento, viendo cada uno de sus videos y sintiendo el hype que él sentía. Y bueno, al poco tiempo de lanzamiento, mi mejor amigo se la compró, así que no tuve que esperar tanto tiempo para poder probarla. Y qué increíble que era, o sea, no me entraba en el cerebro que una consola portátil pueda reproducir, pueda correr juegos de una consola de sobremesa. Porque sí, también era una consola de sobremesa. Era portátil y de sobremesa. Y ahorita ya lo damos por hecho, pero en ese momento era algo impresionante. Es simplemente la mejor innovación que ha hecho Nintendo. Siempre alabaré el diseño que tiene, la naturalidad con la que puedes pasar de portátil a sobremesa y viceversa. Retirar los Joy-Cons y usarlos como un solo mando. O sea, es que no tiene ningún sentido. Bueno, en ese momento no tenía ningún sentido. Y como diseñador industrial, hasta ahora la Switch me parece la consola mejor diseñada. No es perfecta, tiene algunos problemas ergonómicos, pero de igual forma es la consola mejor diseñada. Y me da miedo, me da miedo porque qué pasa si la sucesora, la Nintendo Switch 2, no llega a tener un diseño tan bueno como la Switch. Ahí vamos a estar en problemas. Pero bueno, ese es un tema que vamos a hablar más adelante, casi al final del video. Así que continuando con el tema de lanzamiento, la Switch en su primer día tuvo 9 juegos, 4 físicos y 5 digitales. En físico estaban Super Bomberman R, 1-2 Switch, Just Dance 2017, Skylanders Imaginators, y por supuesto el que carreó el lanzamiento de la Nintendo Switch, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y en digital estaban Shovel Knight Treasure Drive y Shovel Knight Specter of Torment, I Am Setsuna, que también estaba en físico pero solo en Japón, Snipperclips y Fast RMX. Así que bueno, supongo que había algo para todos los gustos, pero la compra asegurada para la mayoría de gente fue Breath of the Wild. Y supongo que también 1-2 Switch, o mejor conocido como 1-2 Cringe, que dentro de todo hizo un buen trabajo mostrando las diferentes cosas que podía hacer la Switch, como poder sentir el HD Rumble de los Joy-Cons cuando ordeñabas una vaca, o saber qué tan exacto era el giroscopio haciendo que un bebé deje de llorar y se quede dormido. Cosas muy random. Yo creo que faltó un Mario para que el lanzamiento sea mejor, pero no faltó mucho tiempo para que salga uno. En abril salió Mario Kart 8 Deluxe, que bueno, era el mismo juego de la Wii U, pero venía con los DLC incluidos. Hasta ahora Mario Kart 8 Deluxe es el juego más vendido de la Nintendo Switch, y hace poco lanzaron nuevas pistas que le dieron más vida al juego. Pero como es un port de un juego de Wii U, me quedó siempre el pensamiento de que a la Switch le falta su propio Mario Kart. Pero bueno, ya es muy tarde para eso. Otros juegos que salieron durante el primer año de la Nintendo Switch que impulsaron un montón las ventas fueron por ejemplo Super Mario Odyssey, que junto con Breath of the Wild son los dos mejores juegos que salieron este primer año, en mi opinión. Cuando alguien me dice que recién se va a comprar la Switch y me pide recomendaciones de juegos, Odyssey es un fijo. Hasta el día de hoy, siete años después, Odyssey no me deja de sorprender. Es el mejor Mario 3D para mí. También tuvimos Splatoon 2, que a mí no me encantó, pero sé que tuvo mucho éxito, tanto que lanzaron Splatoon 3 hace poco. Arms, un juego que nunca compré, pero mi mejor amigo sí, y la verdad que felizmente yo no lo compré. Pero supongo que por ser una novedad vendió bastante bien ese primer año de la Switch. También Xenoblade Chronicles 2, un juego fijo para los que aman los JRPGs, que de hecho es el Xenoblade más vendido de la Switch. Luego están los ports que vendieron mucho ese primer año, como Skyrim, por supuesto, que se vio en los primeros trailers de la Switch. Jugar Skyrim en portátil, a pesar de que es un juego del 2011, era algo que nunca me imaginé, la verdad. Y tenemos otros como Resident Evil Revelations 1 y 2, Doom del 2016, Rocket League y L.A. No sé si se dice así, pero bueno, supongo que saben cuál es. Todos estos juegos, el primer año de la Switch. Y cómo olvidar los juegos indies, que hasta ahora venden muchísimo en la Switch, porque es la consola ideal para jugar indies. Solo en el 2017 salieron juegos como Cave Story, Overcooked, Enter the Gungeon, Oxenfree, Snake Pass y muchos más que yo creo que ayudaron a impulsar aún más las ventas de la Switch. Y viceversa, la Switch hizo que todos esos indies vendan muchísimas copias. Y ese año, a pesar de ser el primero, salieron algunas ediciones especiales de Nintendo Switch, como la de Monster Hunter XX, o bueno, Monster Hunter Generations Ultimate, que fue una edición que solo salió en Japón. Y la de Splatoon 2, que lo único que tenía de especial eran los Joy-Cons, porque ni la consola ni el dock tenían algo. Igual que la de Mario Odyssey, que también es del 2017, y lo único que tenía de especial eran los Joy-Cons, que eran rojos. Obviamente ya con los años empezaron a salir mejores ediciones especiales, que ya vamos a ir viendo año por año. En resumen, fue un excelente primer año, que puso en un muy buen lugar a la Switch, porque en los siguientes años vendió más y más. Imagínense qué exitosa fue esta consola, que incluso es la única en la que puedes jugar el GOTY de ese año, que fue Breath of the Wild. Y Mario Odyssey también ganó muchos premios en el 2017, y solo lo podías jugar en esta nueva consola. Nintendo al fin pudo saborear el éxito después del fracaso de la pobre Wii U, que incluso la Switch en su primer año vendió más que la Wii U en toda su vida. Una locura. Quizás los juegos que estuvieron el día de lanzamiento pudieron haber sido mejores, obviamente sin contar Breath of the Wild, que ese fue excelente, pero los demás estuvieron un poco flojos, a mi parecer. Pero con los meses fueron saliendo más juegos first party, indies y juegos de terceros, que hacían que valga totalmente la pena tener esa consola en su primer año. Y no podemos decir eso de todas las consolas, porque normalmente una consola en su primer año todavía no tiene muchos juegos. Con la Switch no pasó eso. Pasemos ahora al segundo año. Este fue el año que al fin lo pude comprar. En julio, más o menos, recién graduada de la universidad, y con el dinero que había ganado en mi primera chamba, pude comprar mi primera Nintendo Switch, que es esta de aquí. Estaba muy cansada, jefe. Estoy cansado, jefe. Pero todavía funciona perfectamente. Hemos compartido tantos momentos juntas. Pero bueno, este video no es sobre mi Switch, es sobre la Switch en general y sus 7 años, y recién vamos en el segundo, así que mejor hay que seguir. Entonces, ¿qué pasó durante el 2018? Una de las mejores cosas podría ser que salió la suscripción de Nintendo Switch Online, que bueno, por un lado fue algo malo, porque hasta antes de eso jugar online era completamente gratis. Podías jugar Mario Kart y Splatoon sin ninguna suscripción, cosa que se volvió obligatoria una vez que salió Nintendo Switch Online. Pero veamos lo positivo. Con la suscripción venían 20 juegos de NES, el poder jugar online, y lo más importante creo, los guardados en la nube, porque en ese momento la Switch tenía solamente 32 GB, entonces definitivamente guardar en la nube era algo súper útil. Ah, cierto, y también hay una app, pero ¿quién usa eso? En fin, tuvo mucho éxito porque en tres meses había 8 millones de personas suscritas a Switch Online, y hoy en día hay muchas cosas más. Obviamente no es perfecto, pero ya más adelante iremos viendo cómo fue evolucionando este servicio de suscripción. En cuanto a juegos, Nintendo ese año siguió sacando títulos bastante fuertes. Lo mejor del 2018 para mí fue Super Smash Bros. Ultimate. Recuerdo que fui al lanzamiento de medianoche en una tienda acá en Perú, que creo que ya quebró, pero que hacía eventos de lanzamiento cada vez que salían juegos importantes. Era bastante divertido. Yo me envicié demasiado con Smash, y por algún motivo lo jugué más de 100 horas, y solo el modo historia. Otros exclusivos importantes que salieron ese año fueron Donkey Kong Country Tropical Freeze, Bayonetta 1 y 2, Super Mario Party, Capitán Toad Treasure Tracker, Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, y Octopath Traveler, que fue un exclusivo temporal. Obviamente hubo más exclusivos, pero esos fueron los más importantes en mi opinión. Luego, entre juegos third parties, o sea, juegos de terceros y ports, tuvimos Dark Souls Remastered, Okami HD, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Wolfenstein 2, y también el famosísimo Fortnite. Y también salió Minecraft, que no sé qué tiene en la Switch, que a pesar de que lo tengo en la PC, con shaders y toda la cosa, disfruto mucho jugarlo en portátil en la Switch. Y entre los mejores indies que tuvimos ese año estuvieron Hollow Knight, Super Meat Boy, Gris, Inside, Dead Cells, Undertale y Celeste. Fue un gran año para los indies. En cuanto a ediciones especiales de Nintendo Switch, este año fue mucho mejor que el año anterior. Tuvimos la de Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que me parece súper bonita, y me encantaría en algún momento tenerla en mi colección. Luego la de Smash Bros., que a pesar de ser gris y bastante simple, tiene un diseño muy bonito en su dock, me encanta. También la edición especial de Diablo 3 Eternal Collection, que siento que faltó ponerle algo, no sé si en los Joy-Cons o algo más en el dock, pero no estaba tan cool como la de Smash. En el 2018 entonces no hubo juegos tan buenos, como The Legend of Zelda Breath of the Wild, o Super Mario Odyssey, que fueron del año anterior. Smash estuvo bastante cerca, pero creo que no es tan grande como esos otros dos. Igual, eso es desde mi perspectiva. Pero sí tuvo juegos bastante importantes. O sea, aparte de Smash, tuvimos el primer Pokémon en Switch, que en mi opinión fue malo, pero es Pokémon, así que obviamente vendió como pan caliente. Tuvimos muy buenos indies, y también el servicio online con juegos de NES, que vendrían a reemplazar la Virtual Console, lamentablemente. Y bueno, yo recién tuve la Switch, así que desde mi punto de vista fue un año espectacular, porque pude jugar todo lo que no había jugado en el 2017, y todo lo del 2018. Vamos con el siguiente año. Año que tuvimos nuevo hardware. Llegaron dos revisiones de la Switch, la Switch Lite y la Switch de la caja roja, o versión 2019. No tiene nombre oficial, pero es la misma Switch que ya teníamos, exactamente igual, idéntica, pero con la batería extendida, y venía en una caja roja. Así que la gente le decía, la de la caja roja. A partir de su lanzamiento, esa se convirtió en la nueva Switch estándar, y la anterior, o sea, la que yo tengo, ya no se iba a fabricar. La Switch Lite, por otro lado, era la revisión ideal para las personas que no querían gastar mucho dinero, o para los que no les interesaba jugar en la televisión, o sea, que no tenga la función de Switch. Lo cual siempre sonó raro que se llamara Switch Lite, pero que no haga Switch, o sea, que no cambie de ser portátil a ser de sobremesa. En fin, yo usé bastante mi Switch Lite, de hecho, me parece mucho más cómoda que la Switch normal, supongo que porque mis manos no son tan grandes, o bueno, no sé, tal vez sí son grandes, pero bueno, la Switch Lite me parece la más cómoda, y la usé mucho hasta que salió la OLED, porque ya la imagen que te da la OLED, es otro nivel, pero ya vamos a hablar de eso más adelante en el 2021. Si existiera una Lite OLED, sería ideal para mí. Ya no creo que suceda, pero si llegara a salir una última revisión de la Switch actual, antes de que salga la sucesora, sería genial que sea una Lite OLED. No es imposible, porque Nintendo lanzó la última revisión de la 3DS, que fue la New 2DS XL, cuando ya había salido la Switch, pero bueno, es muy poco probable, igual soñar nada cuesta. Siguiendo con los sucesos del 2019, añadieron una nueva consola a la suscripción de Nintendo Switch Online. Llegaron los juegos de Super NES, y también llegó Tetris 99, completamente gratis para los suscriptores del online. Fue el primero de todos los 99 que fueron saliendo, que básicamente son Battle Royales. De juegos, voy a empezar con mi favorito, el remake de The Legend of Zelda Link's Awakening. ¡Qué hermoso juego! No es muy largo, pero tiene buenos dungeons y buena historia, que es lo que importa en un Zelda. Aún sigo esperando que vuelvan a usar a ese Link y ese estilo artístico para hacer otro remake, ya sea el de los Oracles of Ages y Seasons, o A Link to the Past, no sé, lo que sea, pero se está desperdiciando. Otros exclusivos de Switch que vendieron súper bien ese año fueron Luigi's Mansion 3, Pokémon Sword and Shield, obviamente, Astral Chain, Super Mario Maker 2, Super Mario Bros. U Deluxe, que fue, bueno, un port de Wii U, y Fire Emblem Three Houses. Entre ports y third parties salieron Alien Isolation, uno de mis juegos favoritos de terror, The Witcher 3, un port que nunca pensé ver en la Switch, y también Hellblade Senua's Sacrifice. De indies, bueno, creo que el más importante de ese año fue Cuphead, pero también estuvieron Untitled Goose Game, Sayonara Wild Hearts y Cadence of Hyrule. De ediciones especiales, ese año solo tuvimos esta, la Switch Lite de Pokémon Escudo y Espada, con Zacian y Samacenta. Esta fue mi primera Switch Lite y hasta ahora me parece hermosísima, le hice unboxing en el canal. Japón sí tuvo dos ediciones especiales de Switch normal, que fueron la de Dragon Quest XI, con un diseño en el dock y Joy-Cons de un azul muy bonito, y la de Disney's Tsum Tsum, con un diseño sutil, pero lindo, con Joy-Cons morado y rosado. 2019 también fue un año llenecito de juegos para todos los gustos. Es que literalmente todos los años han sido muy buenos para la Nintendo Switch en cuanto a juegos. Ningún año ha sido desértico, y no podríamos decir lo mismo de otras consolas. Y llegó 2020. Año de la pandemia, y por suerte también de Animal Crossing, que llegó e hizo que para muchos no sea un año tan malo. Definitivamente para mí, Animal Crossing New Horizons fue lo mejor del 2020. Y no solo el 2020, sino que también lo llegué a jugar bastante hasta el 2021. Hoy en día ya no lo juego, pero cada cierto tiempo me entran ganas de volver, aunque me dan miedo que mis vecinos me odien por desaparecer tanto tiempo de la isla. Junto a Animal Crossing llegó su edición especial, que hasta ahora me parece la edición especial más bonita. Tuve la suerte de poder comprarme, la recuerdo que estaba mucho más cara de lo normal por ser pandemia, pero me convencí a mí misma de que la necesitaba porque traía la batería extendida, o sea, como la de la caja roja que salió el año anterior. Otra venta importante ese año fueron los 35 años de aniversario de Mario, donde hubo muchos accesorios, juegos y merch, pero lo que llegó a Switch fue Super Mario 3D All-Stars, que incluía Super Mario 64, Sunshine y Galaxy. Lamentablemente fue por un tiempo limitado, y actualmente ya no lo fabrican, lo cual me parece pésimo de parte de Nintendo. La celebración duró hasta marzo del 2021, así que luego veremos otros juegos que salieron. Animal Crossing y los 35 años de Mario fueron de las mejores cosas del 2020, pero obviamente también tuvimos juegos muy importantes. Entre los exclusivos tuvimos Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Pikmin 3 Deluxe, Hyrule Warriors, Age of Calamity y Paper Mario The Origami King. De terceros y ports llegaron Crisis Remastered, Devil May Cry 3, Immortals Fenyx Rising, Borderlands Legendary Collection, Bioshock The Collection y el más sorprendente Doom Eternal. También hubo indies bastante fuertes como Hades, Ori and the Will of Wisps, Spiritfire, entre muchos otros. Para el servicio online, en el 2020, por los 35 años de Mario, tuvimos Super Mario 35, que era como un Tetris 99, pero de Mario Bros. Era exclusivo para los suscriptores, y lamentablemente solo estuvo disponible unos pocos meses. Y bueno, también añadieron Super Mario All-Stars a la biblioteca de Super NES, como parte de la celebración. Fuera de eso, no hubo mucho más para el online, básicamente solo siguieron añadiendo títulos a las bibliotecas de NES y Super NES. Y en cuanto a ediciones, como les dije antes, tuvimos la de Animal Crossing y una de Fortnite con diseños tanto en el dock como en los Joy-Cons. Diría que 2020 fue un año muy bueno para Switch. Animal Crossing salvó la pandemia para muchos, y eso siempre lo vamos a recordar con mucho cariño. De hecho, la pandemia también influenció en que mucha gente quiera tener una Switch para distraerse, y por suerte Nintendo nos ofreció bastante cosas ese año. Tuvimos juegos de muchas de sus franquicias, tuvimos Mario, Animal Crossing, Xenoblade y Pikmin, o sea, fuimos bastante felices. Entramos al quinto año de la Switch. Aquí estaban súper fuertes los rumores de la supuesta Switch Pro. Hasta yo hice un video hablando de cómo quería que fuera esta supuesta revisión tan esperada por muchos. Literalmente el título de mi video era Este año sale de la Switch Pro, y nunca salió. Pero tuvimos la Switch OLED, que no fue una Pro, no mejoraba el rendimiento, que era lo que queríamos, pero tenía una pantalla OLED. Al comienzo, cuando recién la anunciaron, yo quedé payasita. Me parecía un desperdicio que hagan una revisión de la Switch y que no aprovechen en mejorar el rendimiento, o por lo menos que mejoren los Joy-Cons, que siempre tienen Drift. Pero nada, solo era la pantalla. De todas formas, me la compré apenas salió, con la excusa de que quería hacer un unboxing para el canal, porque en verdad yo no la necesitaba. Tenía mi primera Switch y la de Animal Crossing. Y aparte, no era lo que yo esperaba en una revisión. Pero bueno, eso no duró mucho. Me enamoré completamente de la pantalla de la Switch OLED. O sea, nunca la uso en la televisión. Si la doqueo, es solo para hacer stream, porque necesito que esté doqueada para conectarle la capturadora. Rápidamente se volvió mi Switch favorita. Y persona que me preguntaba, persona que le recomendaba que valía completamente la pena cambiarse a la OLED. En fin, eso fue lo mejor del 2021. Fue el highlight de ese año. Pero obviamente también tuvimos muchos juegos. Mi favorito, de todas maneras, fue Metroid Dread. Fue la primera vez que jugaba un Metroid y quedé fascinada. De hecho, estrené mi Switch OLED con ese juego. Recuerdo que salieron el mismo día, el 8 de octubre. Otros juegos que disfruté mucho ese año fueron Mario 3D World más Bowser's Fury, que también salió como parte de la celebración de los 35 años de Mario, que duró hasta marzo de este año, del 2021. Más adelante salió Mario Party Superstars, que fue mucho mejor que el Mario Party que tuvimos en el 2018. Y por supuesto, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, que fue genial volver a jugarlo y esta vez sin controles de movimiento como en la Wii. También tuvimos Monster Hunter Rise, que fue exclusivo temporal. Pokémon Snap, What a War Get It Together y muchos más. Entre algunos juegos de terceros estuvo Shin Megami Tensei 5, Tetris Effect Connected, Crash Bandicoot 4, Dying Light Platinum Edition y Nioh The World Ends With You. Y otro año, otros muchísimos indies que sin falta llegan a Switch. Little Nightmares 2, Spelunky 1 y 2, Death's Door, Loop Hero, Disco Elysium y esos solo son algunos. Para el Nintendo Switch Online sí hubo lanzamientos importantes en el 2021. Siguieron llegando juegos para NES y Super NES, pero también llegó el paquete de expansión, que te permite acceder a los juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis. Cuando recién salió, algunos juegos de Nintendo 64 estaban muy mal, como el Ocarina of Time. Recuerdo que tenía demasiado input lag, pero al día de hoy ya va bien. Y bueno, para cerrar el año con broche de oro, tenemos las ediciones especiales que salieron. Tuvimos la edición de Mario Red & Blue como parte de la celebración de los 35 años, que tuve la suerte de sortearla y la verdad que quiero volver a conseguirla, pero ahora para mí. Salió también la de Monster Hunter Rise, toda gris, pero con diseños negros y dorados. Y por último, la Switch de Brilliant Diamond y Shining Pearl. Peril. Siempre me costó decir esos nombres. En fin, los remakes de Pokémon Diamante y Perla. Pokémon Perla fue mi primer Pokémon, le tengo demasiado cariño, pero no me gustaron para nada esos remakes, que ahora que lo pienso, ni siquiera los mencioné antes, pero también salieron este año. 2021 también fue el año que The Legend of Zelda cumplió 35 años, pero lamentablemente la celebración no fue ni la décima parte de lo que fue la de Mario el año anterior. Todos esperábamos que sacaran la colección más rumoreada de la historia, Twilight Princess HD y Wind Waker HD en un solo cartucho. Pero nunca sucedió. Y hasta ahora, cada cierto tiempo, aparece el rumor de que lo van a anunciar en el siguiente Nintendo Direct. 2021 fue el mejor año en cuanto a ventas. Salió la OLED y salieron muchos juegos brutales. First Parties, Third Parties e Indies. Hubo Mario, hubo Zelda, hubo Metroid, así que con eso basta para saber que fue un año espectacular. No fue tan bueno como el 2021 en cuanto a ventas, pero sí hubo juegos potentes. Mi favorito que salió casi al comienzo del año fue Pokémon Legends Arceus, que siempre digo y siempre diré que es el mejor juego de Pokémon en Switch y para mí es uno de los mejores juegos de Pokémon en general. Es una fórmula completamente nueva que realmente espero que repitan con el Legends ZA, que se supone que saldrá en el 2025. Legends Arceus fue en enero y dejó la valla bastante alta, en mi opinión. Y por suerte, no pasó mucho tiempo para que tengamos otro juegazo. A los pocos meses salió Kirby and the Forgotten Land, el primer juego 100% 3D de Kirby que está lleno de colores que me hicieron apreciar aún más la Nintendo Switch OLED y su pantalla. Es un juego muy divertido que recomiendo para todas las edades. Esos dos fueron mis favoritos, pero otros juegos de Nintendo que salieron ese año fueron Mario más Rabbids Sparks of Hope, Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3 y Bayonetta 3. Recién me doy cuenta que salieron muchos tres. Entre otros juegos que llegaron a Switch estuvieron Live Alive, No Man's Sky, Persona 5 Royale, Teenage Mutant Ninja Turtles, Kawabonga Collection y Shredder's Revenge, Portal Companion Collection, Triangle Strategy, Nier Automata y más. Aparte, están los indies súper exitosos como Tunic, Inscription, Omori, Oli Oli World y Neon White. Obviamente llegaron muchos más, pero no puedo nombrarlos todos. Ese año, para Nintendo Switch Online llegó el sistema de misiones y recompensas que te deja canjear puntos por íconos para tu perfil. Hubiera sido increíble que también llegara un sistema de logros o trofeos, pero no sucedió. De ediciones especiales llegó la de Pokémon Scarlet y Violet, que es cierto, también son juegos importantes que salieron en el 2022, pero llegaron en tan mal estado que me olvidé de mencionarlos antes. Ups. En fin, esta edición de Switch OLED es muy linda. Los juegos no la representan para nada. Me encantaría tenerla. Qué pena que los juegos salieron tan mal, de verdad. De todas formas, sé de mucha gente que sí los disfrutó. La otra edición que salió fue la de Splatoon 3, que también me gusta un montón y también es un OLED. De hecho, a partir del 2022, todas las ediciones especiales que salieron ya son OLED. 2022, en resumen, me gustó bastante. Lamentablemente no hubo nada de Mario o de Zelda, pero de todas formas usé bastante mi Switch, sobre todo a comienzo de año. Después estuve jugando más en otras consolas, porque bueno, también juego en otras consolas. Ya no falta mucho para llegar al presente. Vamos con el 2023. Espero que no se hayan aburrido hasta ahora. El año pasado fue el mejor año de la Nintendo Switch. O bueno, ya. Fue mi año favorito de la Nintendo Switch. Por tres motivos, básicamente. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Metroid Prime Remastered y Super Mario Wonder. ¿Sabes que un año fue bueno? Si hubo juegos de esas tres franquicias. En mi opinión, las tres mejores que tiene Nintendo. A comienzo de año tuvimos Metroid Prime Remastered y fue de la nada. Claro que ya se venía rumoreando, pero los rumores a veces pueden ser completamente falsos. Y por más rumoreado que estaba, para mí fue una sorpresa cuando lo anunciaron, sobre todo porque fue un shadow drop. O sea, lo anunciaron, terminó el directo y el juego ya estaba en la eShop para que lo compres. Ese lanzamiento fue súper importante para mí porque no lo había jugado nunca y tener la suerte de jugarlo por primera vez en esa calidad que ni siquiera parece un remaster, parece un remake. Fue completamente hermoso. Luego no tuve que esperar mucho para volver a tener mi Switch activo porque llegó el juego que más he esperado en los últimos años. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y cumplió completamente con todas mis expectativas. Uno de los juegos más mágicos que he jugado en toda mi vida. De verdad, es de esos juegos que me hacen feliz de existir. No es broma. Imagínense si Breath of the Wild ya fue increíble. Esto simplemente no tiene palabras para describir lo que fue. 10 de 10. Y Mario Wonder la verdad que no esperaba que fuese tan divertido. No pensé que un Mario 2D podía ser más innovador de lo que ya había sido en entregas anteriores, pero estuve muy equivocada. La creatividad de los desarrolladores de Nintendo no tiene límite y supieron innovar y crear un Mario 2D lleno de niveles increíbles, mecánicas nuevas, colores preciosos y atención a absolutamente todos los detalles. Con esos tres juegos ya puedo decir que fue el mejor año para mí, pero obviamente también pasaron otras cosas importantes que no puedo dejar de mencionar en este video. Otros exclusivos de Nintendo fueron Pikmin 4, Super Mario RPG, Kirby's Return to Dreamland Deluxe, Fire Emblem Engage, Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp y Bayonetta Origins Cereza Andalus Demon. De juegos de terceros tuvimos Octopath Traveler 2, Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse, también un port increíble que no me lo esperaba para nada que fue el Red Dead Redemption, también llegó Borderlands 3 y Hogwarts Legacy, que de hecho no es la mejor manera de jugar ese juego, pero funciona bastante bien. De indies llegaron muchísimos, pero lamentablemente todavía no he jugado ninguno, pero en mi lista están Cocoon, Dredge, Dave the Diver, Sea of Stars y Cult of the Lamb. Para el Nintendo Switch Online llegó la biblioteca de juegos de Game Boy Original y Game Boy Color para todos los suscriptores y la biblioteca de Game Boy Advance para los que tenían el paquete de Xbox. También siguieron añadiendo juegos a todos los emuladores de la suscripción. De ediciones especiales llegaron la Switch Lite de Animal Crossing, una rosada y una turquesa, ambas con las hojitas, esas características de Animal Crossing New Horizons. También la Switch OLED roja de Mario, que es muy parecida a la que salió en el 2021, pero sin el color azul presente. Y por último, y quizás no es la más hermosa, pero sí es la más especial para mí, la de Tears of the Kingdom, porque desde que anunciaron la Switch, yo esperaba y esperaba que saquen una edición de Zelda, porque como comprenderán, amo las ediciones especiales de Zelda. Así que apenas la sacaron, se volvió una joya, se volvió la más importante de todas las ediciones especiales. Y si no me equivoco, esas son las últimas ediciones especiales que han salido y probablemente las últimas que van a salir, porque ya la Switch está en sus últimas y no tendría mucho sentido que saquen alguna edición especial. Pero bueno, uno nunca sabe. Ahora sí, vamos para el último año, el presente. Finalmente llegamos al año en el que estamos viviendo actualmente, 2024, año en el que cada semana sale un nuevo rumor sobre la sucesora de la Nintendo Switch. Algunos dicen que sale en abril, otros en julio, otros en octubre. Yo no tengo idea, hace mucho tiempo que dejé de prestarle tanta atención y lloran los rumores. Yo solo sé que ya, la necesitamos. La espero con muchas, muchas ansias, pero todavía hay varias cosas por jugar. Nintendo no nos ha abandonado, nos ha dado unos años increíbles y este año no está siendo para nada malo. Obviamente no es tan bueno como el 2017 o el 2023, pero aún quedan juegos por salir y juegos buenos, exclusivos que mucha gente espera. Hasta ahora hemos tenido Mario vs Donkey Kong, que quizás es un juego un poco corto, pero es súper entretenido y te hace cranear bastante. Acaba de salir Princess Peach Showtime, que es súper fácil, pero está muy bueno. Ahorita yo ando jugándolo. Otro importante confirmado es Paper Mario and a Thousand Year Door, que es un remake del juego de Gamecube. Yo no jugué el original, así que lo espero demasiado. Y también Luigi's Mansion 2, que es una remasterización de Luigi's Mansion Dark Moon de 3DS, que sale en junio. También Endless Ocean, que sale en mayo y se podrá jugar junto con 30 jugadores online para explorar el océano. Si es verdad que estos títulos exclusivos no son tan grandes o importantes, son remakes y remasters, o sea, se sienten como reciclados, pero eso no quita que sean buenos juegos y están llegando en el octavo año de la consola. O sea, me parece que está súper bien para ser el octavo año de la consola. Y ojo, que todavía no sabemos qué otros juegos puedan anunciar para la segunda mitad del año. Aparte, tenemos los mil third parties que están llegando o llegarán pronto, como Epic Mickey, Grounded, Deca Police, The Blackest Choir, y también indies como World of Goo 2, Pepper Grinder, Planet of Lana, entre muchos otros. Y quizás hasta Silksong, pero bueno, ese sí no está confirmado. Muy aparte de los rumores, yo creo que sí, 2024 es el octavo y último año de nuestra amada Switch. Y no sabemos si cuando finalmente salga la sucesora, tendremos juegos intergeneracionales que salgan tanto en la nueva consola como en la Switch actual. Esto podría pasar perfectamente con Metroid Prime 4 o con el siguiente Mario 3D que lancen. Los juegos intergeneracionales están presentes en todos los lanzamientos de nuevas consolas. Si tuvimos Breath of the Wild para Wii U y Switch, también podemos tener un Mario o un Metroid intergeneracional. 2024 está siendo un año tranquilo en cuanto a lanzamientos, pero tranquilo no es malo. Yo creo que está genial y estoy usando muchísimo mi Switch. Y si alguien viniera y me preguntara si vale la pena comprarse una Switch ahorita mismo, le diría que probablemente falta poco para que salga la sucesora, pero que aún así, sí creo que vale bastante la pena comprarla este año por todos los juegos que tiene. Quizás la sucesora no tarde mucho en salir, pero hay tanto, pero tanto por jugar en la Switch actual que esta persona hipotética que se compre una Switch en el 2024 puede esperar un poco para comprarse esa sucesora mientras juega todos los títulos que vienen saliendo desde el 2017. Aparte, no sabemos si la consola nueva tendrá retrocompatibilidad, ojalá que sí, pero imagínense que no lo tiene. La gente que nunca se llegó a comprar una Switch por esperar a la sucesora se quedaría sin jugar todos los títulos que he nombrado en este video. Y eso que, esos no son ni el 10% de todos los juegos de Switch que existen. En fin, ahora Nintendo tiene muchísima competencia con todas las PCs consolizadas que están saliendo. La Steam Deck, las 1800 Ayanio, la Rogue Ally y cada vez hay más y más. Así que, hagan lo que hagan para la siguiente consola. Tienen que, de alguna manera, ofrecer algo mejor que todas estas portátiles. Y no solo los juegos, sino algo que la haga especial. Hay dos opciones. O la Switch evoluciona o la Switch revoluciona. Si evoluciona, vamos a tener una consola igual, híbrida, de portátil y de sobremesa. Simplemente, va a tener algunos cambios físicos. Quizás, ergonómicamente, va a ser más cómoda y va a ser un poco más potente como una PlayStation 4, probablemente. Pero, si revoluciona, la Switch simplemente ya no sería una Switch. Sería una consola que ahorita mismo ni siquiera podemos imaginar. Pero, dudo mucho que después de tanto éxito, Nintendo quiera arriesgarse con algo revolucionario. Sea lo que sea que venga después, sea lo que sea que pase en el 2025 o, quién sabe, quizás 2026, aquí voy a estar esperando esos juegos first party de Nintendo que quiero o no son los juegos que más feliz me hacen. Son juegos que, no sé qué magia tienen, que, de alguna manera, me llenan más. Son los que más me llenan el corazón, por así decirlo. Gracias, Nintendo, por estos siete años increíbles repletos de juegos. Espero que el octavo año traiga cosas muy buenas y sobre todo que nos traiga esta nueva consola que tanto esperamos. Eso ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado mucho. Me imagino que no hay mucha gente que haya llegado hasta este momento. Así que, de verdad, muchas gracias. Aprecio mucho que hayas llegado hasta el final. Y ya nos vemos en el próximo video. Chaofas. Chaofas. Soy Eran Nana y hoy, al fin, voy a hacer el unboxing de mi Nintendo Switch. Aquí está y lo voy a unboxear.